Asambleístas de la bancada de ADN señalaron que el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible continuará con investigaciones de presuntos casos similares tras las investigaciones que se iniciaron desde la Fiscalía contra la empresa del alcalde de Guayaquil. Poco antes de que se iniciara la sesión solemne de la Asamblea Nacional por los 489 años de fundación de Guayaquil, legisladores del bloque ADN aseguraron que continuarán desde su ámbito para detectar y denunciar a presuntas empresas y personas que estarían inmersas en el contrabando de gasolina. Por parte de nuestro Frente las investigaciones van a continuar no solo con la empresa relacionada al alcalde de Guayaquil, sino con todas las empresas que lamentablemente se han logrado del combustible. Ello en el marco de la recopilación de elementos que efectuó el martes la Fiscalía en siete allanamientos de Milagro y Guayaquil. Una de ellas perteneciente a Copedesa, compañía de la que es accionista al burgomaestre del cabildo porteño. Y ellos han recabado todo tipo de documentos, computadoras que los ayuden en el avance de sus investigaciones. Serán ellos los encargados de determinar si existe o no un delito por tráfico ilegal de combustible. El alcalde mencionó que evitará pronunciarse de más respecto a un tema que considera es personal y ajeno a su labor como máxima autoridad de la ciudad, aunque se refirió a una supuesta persecución política, lo cual fue rechazado por ciertos legisladores. Jamás, jamás voy a avalar ningún tipo de persecución política venga de donde venga y se dirija a quien se dirija. Por eso es que yo, como catedrático y académico, lo que respeto siempre y pido es que se haga un debido proceso. Los integrantes del Frente Parlamentario mencionan que lo conformaron para denunciar los entramados de corrupción que existirían en el sector de distribución de hidrocarburos, en los que, por ejemplo, se ha denunciado que se tanquean vehículos con más cantidad de lo normal. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.